¡Hola amigos! Pues esta vez tengo una consulta del amigo RSF En la que pone esto Hola, ¿y otra vez se te ocurre cómo hacer algún efecto de borrosidad? ¿Cómo si alguien que no tiene lentes y de pronto se los pone? ¿Sabes a qué me refiero? Ojalá te que ha sacado un efecto o por ahí alguna forma de hacerlo Parece gracias desde antemano Y luego tiene otra explicación por aquí Que es muchas gracias por estar al tanto Lo que me refiero es hacer un efecto borroso a una parte del vídeo O imagen Y cuando se pone las lentes se clarifica la imagen Pero el efecto de borrosidad lo hace a la imagen por completo Yo solo quiero un enfoque Mil y una gracias Pues amigo RSF Creo que he hecho lo que tú me has pedido Lo que pasa es que lo he hecho al revés Yo voy con las gafas puestas y después me las quito Te lo enseño Pero de todas maneras si lo que quieres hacerlo al revés Pues simplemente tienes que invertir los movimientos Esto es lo que se me ha ocurrido En este primero Bueno, vamos al otro Aquí En este Si te fijas A ver si voy a poner la pantalla completa Lo que está dentro de las gafas Perdón Está enfocado Y lo que está fuera de las gafas Desenfocado Si le doy al play Me quito Conforme bajo las gafas Y donde se mueven las gafas Enfoca Y donde no se mueven las gafas Donde no hay gafas Está borroso Espero que eso sea lo que tú quieres Y ahora está la fase 2 Que si me lo quito Y se me queda borroso Y encima tambalea Por si Vamos encima Aparte de ciego Como borracho Voy a A salir Simplemente quería que lo viera en grande Y ahora te lo enseño en pequeñito Y más despacio Empiezo Con las gafas puestas Si os observamos ahora mismo Todo se ve correcto Y la gafa Las voy doblando Y quitándomelas Y se va poniendo borroso Cuando termina de ponerse Cuando termino de quitarme las gafas Onduleo un poco Esto ya va a hacer efecto De si te has bebido algunas cervezas También Es otra idea que te doy Si no quieres que se mueva Pues no No hace falta Este sería uno Y este sería el otro Aquí Lo que hay dentro de las gafas Está enfocado Y lo que está afuera Desenfocado Si le doy Voy bajando las gafas Voy enfocando Y desenfocando Lo de fuera Espero que eso sea lo que Lo que tú quieres ¿Y cómo lo he hecho? Pues primero me he calentado La cabeza un poco Pero bueno En primer lugar He intentado ver si se hacía Si se podía hacer Una vez que he visto Que lo podía hacer Me he descargado una gafa Que teóricamente Ponía que eran PNG Pero no eran PNG Así que le he tenido que aplicar El Luma Para quitarle el blanco Pero vamos Si tiene Photoshop Y se va a trabajar con él O lo que sea La puedes dejar en PNG Ya directamente Y te olvidas Esto en primer lugar La gafa Y en segundo lugar He cogido un paisaje Voy a quitar las gafas estas Y esto No Este Y este He cogido un paisaje El cual lo he duplicado El de abajo Le he aplicado la borrosidad Perfecto Editar Borrosidad Le he aplicado Enfoque radial Porque habrás visto otro efecto Pero vamos Enfoque radial Lo tengo así No lo tengo activado Lo puedes probar Yo lo he hecho con la borrosidad He visto como que me ha gustado Y El desenfoque radial Si quieres Puedes probar con él también La borrosidad Le aplicamos Una cantidad de borrosidad En mi caso 6 En cada lado Este es el que viene Terminado Y ya está Y aquí es nada Porque Esto sería Quitar Borrosidad Más que añadir Yo pensaba que recortaba al revés Pero no Recorta así Entonces pues Aquí cero En la segunda Aplico el efecto Simplemente lo he copiado Simplemente lo he copiado Y lo he recortado En el primer fotograma Lo he recortado A la medida de la gafa De lo que se ve en la gafa ¿Ves? Este es el que da el recorte Y desde este fotograma He contado dos segundos Que es lo que trato Aunque también Mover la gafa De lado a lado Y lo que hago es Ir recortando Acompañando la gafa Voy a enseñarte las gafas Y ahí Aplicando los fotogramas clave Como veis Como veis Las gafas se mueven Aquí lo único que he hecho Ha sido Tocar en la posición O el No, perdón El recorte Este es Del recorte Que parto Me lo voy Ajustando Lo máximo A las gafas Y después Voy acompañando El movimiento De las lentes Lo que me vaya pidiendo De parámetro Pues este sería Un movimiento Con la gafa He hecho lo mismo Le he aplicado El Luma Para que se me quede Solamente Lo que es la montura negra Y el editor del CPU El Luma no se puede mejorar Puede quitar Todo blanco y tal Pero vamos Que No quiero perder mucho El tiempo en eso Y aquí El editor del CPU Simplemente Como lo único que quiero hacer Es bajar Aquí con la posición Y Como veis Las bajo Hasta donde quiera Y simplemente Lo que he hecho es Desde Desde el segundo cero He contado dos segundos Y entonces Pues con esta referencia Ya trabajo con todos Los fotogramas claves En los demás En las demás imágenes Espero que No te líes mucho Si los fotogramas claves Es un poco lioso Pero Por eso he puesto poco Para que no haya problemas Para que no haya problemas Simplemente como ves Aquí en la posición Lo muevo desde este A este Y va variando Y entonces Desde este fotograma Que pone cero Pues hasta El siguiente fotograma Que pone menos 24 Que es Lo máximo que puede llegar Abajo con las gafas Depende De las gafas que uses Y el tamaño que le des Pues tendrás que variar Aquí el El parámetro Pero simplemente Es mover El manejador Hasta que se te quede En la posición que tú quieras Y ya sabemos Que desde este fotograma Hasta este Nos va a hacer ese movimiento ¿Vale? Pues este sería Uno Y ahora vamos A este Este hemos trabajado Con tres imágenes Las gafas Y el Y el fondo Duplicado Uno borroso Y el otro recortado Sin borrosidad Ahora vamos a este Aquí solamente tengo Bueno, la ola avanzada Y el editor No Si, la ola avanzada El editor 2 de CPU Y la borrosidad El 2 de CPU Lo tengo Desactivado O sea que lo puedo quitar Porque simplemente Había copiado Y aquí lo que le digo En la ola avanzada Pues que En los dos primeros segundos Como Tengo gafas Que no se me Que no ondule Se va poniendo borroso Como ves Voy a enseñarte las gafas Aquí las gafas Ahora veremos Lo que esto Bueno ya Porque como verás Son más grandes Aquí me voy quitando Las gafas Y se va poniendo borroso Y a partir de este fotograma Pues empieza un doble Si te interesa Lo de La ola avanzada Bueno De aquí en agua Y estilo de calidad No he tocado nada Desde aquí Aquí Cero De todo Bueno Dándole Cero de progreso Sobra En el siguiente fotograma Ya le marco Que el número de onda Da infinito El progreso Sigue siendo cero La anchura de onda Es de 63 Y la altura de onda 8 Para que no No sea muy exagerado Y entonces Desde este fotograma Hasta el último El progreso 50 El número de onda Sigue siendo infinito Y la anchura Y la altura La misma La refracción Y todo eso No he tocado nada Solamente he tocado Estos parámetros Entonces pues lo que hace Es ondulear Ahora vamos Al efecto borrosidad Que es el que te interesa A ti Aquí Le digo que cero En este primer fotograma Y a los 2 segundos Que me quita la caza Pues 6 Le puedes dar 5 Le puedes dar 4 Le puedes dar 12 Ya es la borrosidad Que tú quieras Lo mal que tú veas Y como ves Si te vas fijando En los parámetros Estos Conforme voy avanzando El El cursor Va 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 quedándose borroso Hasta que ya no veo Nada Y ya empiezo A volvear Y ahora vamos A la gafa Voy a darle al solo La gafa Lo único que le he dado Es Bueno el Luma Por lo que te expliqué antes Para quitarle El fondo blanco Y el editor 3D CPU Que aquí He jugado con la posición El tamaño Y la rotación Aunque ahora mismo Lo veas todo en cero Aquí lo único que tengo Es la anchura y la altura Que sea de 145 Para que las Las gafas me rellenen La pantalla La pantalla Como si la lleváramos puesta Nosotros Este tamaño Variará dependiendo De las gafas que tú uses Ya te lo digo Y ahora Desde este Hasta este Que es cuando me las quito Vario la posición La Y Que es para llevármela hacia abajo Y la rotación Para que vaya rotando un poco Para que haga el efecto La rotación X Para que haga el efecto De que la volcamos Si te fijas No bajan recta Si no se van Se van volcando Y nos vamos quedando Cegatos 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 Hasta que nos quitarmos Las gafas enteras Y ya no vemos nada Que lo queremos Con Con ondas Pues le ponemos la onda Que no lo queremos sin ondas Lo dejamos sin ondas Pues amigo RSF Espero que Sea lo que tú querías De todas maneras Supongo que haya Mil caminos más Para llegar a esto Pero a mi es que Se me ha ocurrido así De manera rápida Y creo que es sencilla No es complicado Pues nada Espero que te valga a ti Y a Y a mucha gente más Venga Un saludo Chao